Esta obra recuperada ahora es de titularidad pública de fondo antiguo dentro del catálogo de adquisiciones de la Biblioteca de Ciudad Real de 1912. Se desconoce cuando desapareció de estas dependencias, pero afortunadamente conocemos cuando ha vuelto a ellas y ahí es cuando entra en juego ahora sí la Guardia Civil. Una investigación llevada a cabo por el equipo de Seprona de Ciudad Real, a quien además dirijo ahora mi mirada y mis felicitaciones por el buen trabajo hecho. Y también un trabajo que se inició tras, como he dicho, el culpable, la alerta del director de la biblioteca, quien informó de una subasta en una conocida página de internet sobre coleccionismo. El precio de salida de esta obra en la citada subasta era de 2.600 euros. Incalculable el valor que tiene la obra, pero para algunos tenía un valor al margen de ello. A raíz de esta información, tras las pesquisas de los investigadores, se logró averiguar que la subasta había sido organizada por un negocio de antigüedades en la ciudad de Albacete, cuyos propietarios facilitaron a la Guardia Civil el contacto de la persona poseedora del libro en ese momento. Esta persona, después de ser informada de la titularidad pública de la obra, hizo entrega voluntaria del ejemplar. Quienes lo tenían en ese momento declararon que lo habían encontrado en Albacete, junto a otros libros, en una caja, junto a un contenedor de basura. Según dijeron, cogieron tanto este ejemplar como otros, porque les llamó la atención y lo llevaron a la tienda para la subasta que les comentaba antes. Hoy vuelve a su casa el libro, Javier. Hoy vuelve a estar en tus manos. Y creo que eso es muy emocionante. No todos los directores de las bibliotecas tienen esta oportunidad de poder rescatar a un hijo perdido. Y hoy ese hijo perdido está aquí, el día antes del día del libro y para enseñarnos que tenemos que seguir evolucionando, que tenemos que seguir leyendo y que es gracias a eso como seguiremos avanzando, no solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista social. Gracias por ver el video.